Capítulo 18 Bajirat propicia la gracia de los semidioses Bhishma Mitra continuó En tanto el rey Sagar, que esperaba vanamente el retorno de sus hijos, decidió al cabo de un tiempo enviar a su nieto As-Amsuman a los mundos Rasatala. Ve a ver, oh tú, que eres valiente y posees conocimiento. Corre a buscar a tus tíos, siguiendo la dirección tomada por el raptor del caballo. Lleva tu espada y tu arco, ya que hay gigantescos y poderosos seres que habitan estas tierras subterráneas. Honra así a los dignos de homenaje y mata a los que interfieran en tu camino. Solo cuando hayas cumplido con tu propósito, podrás regresar y así concluiré mi sacrificio. Llegando a Rasatala, lo primero que As-Amsuman hizo fue ofrecer respetos a los elefantes que custodiaban las cuatro direcciones de acceso, quienes complacidos con su actitud, le aseguraron que retornaría con el caballo que buscaba. Aunque los elefantes mantuvieron un inteligente silencio acerca del paradero de sus tíos. Entusiasmado con esas bendiciones, prosiguió con rápido paso y luego de algún recorrido, quedó pasmado al ver el resto de los hijos de Sagar en montoncitos de cenizas. Al no encontrarlos vivos, lloró con gran agonía. Revisando el lugar, y no muy lejos de allí, encontró con la mirada al caballo que buscaba para completar el sacrificio del rey. Infructuosamente, buscó agua para conducir un rito funeral, pero no logró ninguna fuente por los alrededores. Extendiendo su penetrante visión, vio a Garuda, rey de las aves y hermano de Sumati, la segunda esposa de Sagar, que se encontraba allí. Este se erigió a Amsuman con las siguientes palabras. Ciertamente, aquellos montones de ceniza son todo lo que queda de los miles de hijos de Sagar, que fueron consumidos por el sabio divino Capiladev de inmensa gloria. Por tanto, no puedes ofrecerle agua común. Oh, sabio príncipe, debes usar únicamente agua del Ganga, que deberá ser traída de planetas superiores, pues es únicamente esa agua la que puede purificar esas cenizas y elevar a tus tíos a los mundos celestiales. Para que esto ocurra, es preciso que las aguas del Ganga sean traídas hasta aquí, desde la morada de los Devas. Toma el caballo, querido niño, y ve a completar el sacrificio. Habiendo escuchado la explicación de Garuda, el célebre Amsuman, se apresuró a retornar con el corcel y a contar a su abuelo lo acontecido. Aunque el rey Sagar pudo concluir el sacrificio gracias al retorno del caballo, el destino de sus hijos y la desesperanza respecto a poder llevar el río celestial hasta los planetas inferiores, lo sumergieron en una profunda tristeza. Tal aflicción hizo que después de 30.000 años de reinado, el célebre rey Sagar falleciera y así elevara su alma a los planetas celestiales. La sucesión del rey pasó a Amsuman, que a su vez precedió a Dilip. Después de dejar el trono a Dilip, Amsuman se retiró a practicar penitencias y austeridades durante incontables años en el Himalaya, con el propósito de traer a Ganga a la tierra. Aunque así obtuvo para sí mismo el cielo, no consiguió el descenso de Ganga Devi. El rey Dilip, muy preocupado, multiplicó las ceremonias durante 30.000 años de su reinado y al morir partió al cielo de Indra. El hijo de Dilip, Gajirat, un rishi y rey muy valiente que no tuvo hijos, fue a realizar severas penitencias de pie y con los brazos alzados en medio de los cinco fuegos bajo el sol calcinante y alimentándose una sola vez al mes, hasta que después de mil años el propio señor Brahma se hizo presente para conferirle su bendición. Gajirat le pidió que por piedad lo bendijera con un niño para continuar con su linaje y que ordenara a Ganga descender a la tierra para poder lavar y purificar las cenizas de sus ancestros. Brahma respondió, estoy complacido con tu austeridad, por tanto tus deseos serán satisfechos, pero existe una dificultad. La tierra no puede soportar la fuerza del descenso del Ganga desde los planetas superiores, solamente el señor Shiva podría hacerlo, por tanto debes dirigir tu penitencia y tus oraciones a él. Bajirat renovó su penitencia durante un año parado sobre la punta del dedo mayor de uno de sus pies hasta obtener la gracia del señor Shiva, que se hizo presente diciéndole, satisfaré tu deseo, recibiré a Ganga sobre mi cabeza, que su gracia esté contigo. Ganga, aparentemente confundida por el orgullo de su poder, pensó que cayendo con toda su fuerza sobre la cabeza de Shiva, Mahadev, lo arrastraría hasta la región Patala. No obstante, el señor Shiva, para poder darle una lección, recibió el enorme caudal sobre su cabeza sin inmutarse, reteniendo las aguas con un receptáculo infinito entre su enredada cabellera, sin permitir que una gauta continúe su curso. Angustiado por los eventos, Bajirat decidió propiciar nuevamente la gracia de Shiva a través de la práctica de severas austeridades y penitencias. Apiadado, el señor Shiva gentilmente dejó en libertad a Ganga, liberándola en siete corrientes separadas, tres de las cuales fluyeron al este, convirtiéndose en los ríos Ladini, Pavani y Nalini, tres al oeste, Susakshu, Sita y el gran río Sindu, y la séptima hacia la carroza triunfante de Bajirat, quien se llenó de júbilo sintiendo la proximidad de la salvación de sus ancestros. Las aguas danzaban y brillaban como relámpagos a medida que abrían su cauce, lenta, rápidamente o con brincos, cobijando ágiles peces y tortugas. Desde luego, el formidable espectáculo era observado por los semidioses, Gandharvas, Nagas, Yaxas, Risis y Sidas. Las aguas, no obstante, inesperadamente inundaron la arena de la ceremonia yangya que el poderoso sabio Janu celebraba. En su enfado, el santo decidió atrapar el cauce de Ganga Devi y con su extraordinario poder lo sirvió por completo. Ganga desapareció ante la mirada atónita de Bajirat. Los devas y los otros rishis alabaron al gran sabio Janu y propusieron que, puesto que Ganga era como una hija suya, liberara su cauce. El sabio complacido aceptó, dejando salir la corriente por sus oídos. Por ello, los devas bendijeron a Ganga llamándola Janavi, hija de Janu. Sin más impedimentos, Ganga llegó finalmente a Rasatala. Complacido con Bajirat, el señor Brahma le pidió que ofrezca agua del Ganga a sus ancestros para que alcancen los planetas celestiales y le informó que por ello Ganga también iba a ser conocida como Bajirati. Con esas aguas santas, el rey practicó los ritos funerales para sus ancestros, garantizándoles el ingreso a los planetas superiores. Ganga llegó hasta las cenizas de los sesenta mil príncipes, las lavó y de esta manera facilitó la liberación de todos ellos. Bismamitra dijo, Oh Rama, de esa manera te he narrado por completo la historia del Ganga. Seas bendito y próspero. Se acerca la hora de las oraciones del Sangya. Los antepasados de aquel hombre que cuente esta historia a los brahmanes, shatrias y otros se sentirán complacidos y también los dioses serán así propiciados, mientras el narrador alcanzará riqueza y renombre, longevidad, la seguridad de un hijo varón deseado y también residencia en los planetas superiores. Aquel que escuche esta historia bendita con devoción será limpio de sus pecados, cosechará prosperidad, longevidad y renombre. Sus deseos más profundos serán satisfechos y obtendrá residencia en los mundos celestiales.